Yo, what's up? A Daji Daji es básicamente una sustituta de lo que anteriormente fue Yamato Y que no es el mismo evento que fue el año pasado Porque es un poco más orientado a las personas del servidor chino Para que, y nuevas Para que no sientan que sea tan difícil a comparación del año pasado Ya que, como sabemos, el servidor japonés y coreano Como que no duró muy bien Sabemos muy bien que tenemos como varios capítulos entre estos Empezamos con lo que viene siendo con Ronos Nos movimos después con lo que viene siendo hoy en día con Apep El siguiente debería ser esperado con Fafni Y por último, obviamente Andras Pero también de esto, cada una de esas introducciones Nos ha metido a un personaje Tenemos personajes que quizás deberían haberse un poco más consistentes Como en el año pasado Cada uno hecho para cierto personaje Pero no fue el caso Y esto es básicamente lo que voy a venir como teorizando El año pasado tuvimos ciertos personajes con elementos Para cada uno, por ejemplo Mateo, Jebet y Valeria Cada uno con sus elementos Pero en este vez no parece ser el caso Que se siga la norma exactamente Empezamos con lo que viene siendo Yuran, de elemento Lujo Controlador Después, hoy en día tenemos lo que viene siendo Fumizuki Que es de elemento viento Y que se nos metió a Eike De elemento brillo Esto No es como que sea tan importante Pero recordemos que ya tenemos Elemento viento y elemento flujo Ya utilizados Pero anteriormente de esto Habíamos ya hablado de una serie de personajes Que se nos había mostrado a través de la home Dislike Dislike Por ejemplo Incluso en el evento de Fumizuki Que podemos ver aquí en el fondo Todo nos dijo Que Están encantados de dejarnos saber Que un esperado Esper Finalmente va a ser jugable En el futuro Cercano Y esto es algo que ya Como que Espectamos un poco De que podría venir Y de que se trata Porque si vamos a hablar Tras del juego Vamos a notar que tenemos La reseña de historias Y Se nos han metido Últimamente Los relatos De los personajes También Sabemos de esto Entre estos relatos De personajes Tenemos uno Que Nos va a meter Recuerdos O cosas importantes De los personajes Y entre todos estos Tenemos Fushi Que pongo muy bien aquí Que Estamos demasiado grandes Pero bueno La idea es que aquí Fushi ya aparecía Por ejemplo Con sus cosas De enamorado Y ya transformado Y podemos ver que Igualmente En cosas de la historia En general Fushi ya había formado Parte del evento De Hembra Que podemos por ejemplo Ver a través De cinematográficas También Y si no Es todo el caso Recordemos Que tenemos También La nueva pestaña Que no puedo mostrar Aquí En pantalla grande Cuando podemos ver De eventos pasados Siempre y cuando Tengas a Hembra Como personaje Ya en tu cuenta ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente Este personaje Que va a venir Anunciado Quizás Tarde de sábado O muy seguro Para el domingo Ya se sabe algo Por This Light Va a anunciar Que Fushi Es el personaje Que nos sigue Especialmente Porque This Light Tenía Una foto Que vamos a Anteriormente De los personajes Por ejemplo Tenemos a la derecha Tenemos a Tenemos a Juran Tenemos Bajo Lo que viene siendo Fumetsuki Arriba de ella Tenemos un personaje Que aún está desconocido Pero que es el siguiente Personaje Que voy a venir Hablando Después Tenemos igualmente El personaje De evento De allí Y por el lado izquierdo Tenemos también Fushi Como digo Entonces Como que ya Sabíamos que Fushi Iba a venir Y ese siguiente Personaje Si o si Para esta Próxima Actualización La cosa Más importante Aquí es que Quien Carajos Es el personaje Que está Aquí volando Y no es como Que tengamos Realmente Muchas noticias Simplemente Tenemos Uno que otra Pista De que es un personaje Que no está En el juego No es Ikki Que es un personaje Que va a venir En un futuro Pero no sabemos Exactamente Si es elemento Brillo Si es elemento De colores Ya sea Viento Infernal O Fugo No sabemos Absolutamente Nada Ni el nombre Que control Si luchador Curador Soporte No sabemos Absolutamente Nada Y como digo Sabemos bien Que no se trata De Ikki Porque todavía Está desbloqueado A comprensión De los otros Personajes Que ya Se han metido Por ejemplo Ruy Uran Da Ji Obviamente Fue un instruque No forma parte De esto Porque no es De mitología China Pero podemos Ver que aquí Que es un personaje De mitología China Que no ha salido Y que va a ser Importante Porque va a ser Último También La cosa Aquí Es cosa Más de teorizar Sabemos bien Que es un personaje Que es de mitología China Muy posible Es muy importante Porque Es el último Es el último Está volando Así que Posiblemente Sea un personaje Con poderes De volar O relacionado Con eso Porque por ejemplo Tenemos ciertos personajes Por ejemplo Da Ji Es una zorra Tenemos Iki Que es Representación De la luna Tenemos Igualmente Una luna Saliendo De su cuerpo Por sus poderes Y los otros Profesionales Igualmente Que tenemos Aquí En el juego Tienen algo Relativo Entonces Yo de lo que Pienso Que se trata De este nuevo Personaje Es que Se trata Del dios Supremo De la mitología China De los cielos Donde Aquí Aunque Está en inglés Dice Mitología China Crase 101 Tien Tenemos En la mitología Toda la Grandidad El dios supremo En todas Las regiones Por ejemplo O creencias Zeus En la religión Griega Odín En la germánica Y Norse Por ejemplo Y hay cosas así Pero en lo que Viene siendo La creencia China Hay Un dios supremo Una deidad De las deidades ¿No? Y esa sería Tian El cual es un Es un poder Divino Que dicte Las cosas Y lo que pasa En la tierra Por ejemplo Lo que hice A todas Estas Desastres Las carmas Relaciones Entre humanos Tian Está asociado Con el concepto Del cielo Y todo lo que Es relacionado Me refiero Como al cielo Del paraíso Entonces El hombre Del cielo El gran hombre Que está En los cielos En los Me refiero Como en el paraíso Se trata De este Hombre Literalmente Por eso mismo Es que su Dibujito Su escritura Es directamente Un hombre Por ejemplo No 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 es exactamente Toda la información Que está Aquí Pero como digo Todo relacionado A esto es El hombre El dios Que está En el cielo Que reina Allá No Es una fumada Muy grande Obviamente Pero también Respeitaría Porque el personaje Que vemos Está Volando Tiene quizás Cabeza Cabellos A cabello Verdecillo Pero como digo Es una Es una gran fumada Pero no Sería tan Descabellado Quizás pensar Eso Teniendo en cuenta Que como digo Todos los dioses Que están En el juego En esta tabrilla Son chinos Y que obviamente El último Va a ser Quizás El más importante Vas Por una extraña razón Es el único personaje De los nuevos Que está Temero arriba Y no sé por qué Y recordemos Que No sé Que hacen Malditos Mono Aquí encima Porque no es Son Goku Pero Tenemos Los dragones Por aquí abajo Temos Temos Que es un dragón Temos Que también Tiene un dragón Temos Que es un pájaro Fanex En otras palabras Un pájaro Que vuela Y Por eso digo Quizás Por un extraña razón Puede que sea también Una deidad Voladora Pero Es todo lo que digo Muy fumado Honestamente Muy fumado No tengo nada Que me resguarde Pero estoy Muy seguro Que se va a tratar Del dios Tian O O al menos Tian va a estar En el título Relacionado al personaje Si tratamos Por ejemplo De elementos Una de dos Va a ser Seguramente Fushi Elemento Infernal Mientras que este personaje Posiblemente Sea de Tipo Viento Y si no De elemento Brillo No sé por qué Pero posiblemente Porque son cuatro personajes Distintos Ese personaje Sea de De brillo Como digo Todo eso es una fumada Y si no nos fumamos Algo Obviamente no son teorías Y si no son teorías Obviamente Para qué vivimos Pero Como digo Tenemos a Fushi primero Este fin de semana Va a ser anunciado Si o si Y para la siguiente Actuación Deberíamos ya De saber En esta Que sale Por jueves Tendríamos Una idea De quién viene Exactamente Pero Lo estoy llamando De una vez Se va a tratar Del Dios Tian Pero bueno Con esto Espero que Tengan un divertido Fin de semana Que se la pasen Volando en los comentarios Y A ver qué pasa Con las predicciones Y con esto Nos pedimos Adiós Y chao chao Y chao